bienvenidos amantes del espacio una semana más estoy con una experta espacial y hoy tengo el placer de estar con la ceo de la empresa española anteral iciar maestro juan bienvenida a fuera de órbita iciar hola buenos días encantado de estar aquí bueno la pasión por las matemáticas y la curiosidad por el espacio y la tecnología llevaron a icia a obtener el título de ingeniero en telecomunicaciones y el máster en comunicación por la universidad pública de navarra también obtuvo el doctorado licenciada cum laude en comunicación por la universidad pública de navarra durante su tesis trabajó como científico investigador invitado en real space en el laboratorio de oxford en reino unido y ha publicado varios artículos en revistas internacionales así como muchos artículos de conferencias nacionales e internacionales actualmente forma parte del equipo de anteral desde enero de 2014 cuando se incorporó a la empresa como ingeniero de imas de más y gracias a su interés por los nuevos desarrollos y la investigación en 2015 se convirtió en el cto del departamento de thz que luego resultó en el departamento de radar además no quiso quedarse ahí y su verdadera pasión por la innovación y la estrategia le llevó a convertirse en el ceo de anteral en 2018 bueno de nuevo bienvenida a fuera de órbita muchas gracias por estar aquí muchas gracias marta por invitarme es un placer formar parte de este podcast tan tan entusiasmante me parece apasionante lo que lo que haces y es un placer bueno muchas gracias agradece siempre las felicitaciones de parte de todo el mundo porque bueno cuesta un poco pero las felicitaciones a mí me llenan de alegría siempre si te parece vamos a hablar un poco de anteral para que la gente lo conozca que seguramente mucha gente no lo conoce así que este es tu espacio disfrútalo y dime a qué se dedica entera vale bueno pues es probable que mucha gente no nos conozca porque al final somos una empresa pequeña pero bueno nacimos en 2010 somos una spin-off del grupo de antenas de la universidad pública navarra eso quiere decir que nacimos de la investigación que se empieza a hacer en el grupo de antenas y que se transfiere a una empresa anteral empieza su actividad económica aproximadamente en 2011 y desde entonces bueno pues hemos ido creciendo y desarrollándonos tenemos dos líneas de negocio una que es la más madura y por la que estamos aquí principalmente que es la que nos presenta en el desarrollo de antenas y componentes pasivos para distintos sectores entre los que está el sector aeroespacial pero también trabajamos para bueno pues aplicaciones de telecomunicaciones seguridad y defensa bueno básicamente hacemos muchos desarrollos también para educación academia etcétera y luego tenemos una segunda línea de negocio que nace del propio y más de que vamos generando en la empresa y que se dedica como ya has mencionado antes a desarrollar tecnología radar anteriormente en los inicios nos centrábamos en desarrollos a frecuencias de terahercios y poco a poco fue evolucionando a lo que es hoy bueno pues que tenemos varios desarrollos de tecnología radar en el mercado y que utilizamos pues para distintos sectores como smart cities e industria entre otros en qué proyectos estáis involucrados actualmente en el sector espacial pues ahora mismo estamos trabajando en el desarrollo de las antenas del sistema de seguridad para space rider es un vehículo de la esa además de ese proyecto tenemos otro proyecto con la esta también para desarrollar unas antenas conformadas para lanzadores y también tenemos otro proyecto de espacio con la agencia espacial sida además de eso bueno pues ahora nos han concedido un proyecto dentro de lo que es la plataforma aeronáutica con con herbas que iniciaremos bueno que ya se está iniciando y bueno por supuesto otros muchos proyectos con distintos clientes muy ligados al new space y también bueno pues con los clientes típicos grandes de lo que son el sector aeroespacial y bueno hablando un poco del proyecto con la esa space rider cómo surgió un poco esta colaboración que 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 aportáis realmente a este proyecto tan apasionante pues nosotros bueno ya te he dicho que nacemos en 2010 antes de 2010 bueno pues el desarrollo de antenas ya se venía haciendo en el grupo de antenas y el primer desarrollo que hicieron fue en el 97 con distintas antenas para 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 un satélite desde entonces el de edad ha estado trabajando muy involucrado en el sector y ya tenemos un heritage importante teniendo desarrollos en más de 10 satélites actualmente sin contar lo que estamos trabajando ahora entonces ese heritage es el expertise que ya contamos pues nos ha permitido bueno trabajar históricamente con con clientes como herbas tales alenia etcétera y de esa conexión que tenemos con con tales alenia surge surge esta este proyecto que nosotros estemos involucrados en el space rider actualmente de hecho es con tales alenia que italia con los que estamos trabajando y bueno pues supongo que el hecho de que antes al ya había participado en el desarrollo de las antenas para de comunicaciones para pelé de space para el cohete de pelé de space para mi una uno nos posicionó de una forma ventajosa a la hora de de bueno pues de poder participar en este nuevo proyecto y bueno vuestras antenas cómo funcionan vuestros sistemas bueno pues nosotros nos encargamos de todo lo que es la parte pasiva de comunicaciones entonces cuando hacemos desarrollos cuando hablo de antenas realmente sería de sistemas completos no que es la antena más los componentes pasivos que van detrás de todo lo que es la parte pasiva y bueno nosotros la principal ventaja que tenemos es que somos muy ágiles también desarrollando cosas a medida además de que tenemos ya una cartera de productos una experiencia importante y que podemos dar respuesta muy rápidamente y bueno nuestros sistemas de empleo para para todo tipo de sistemas de comunicaciones tanto entre satélites entre satélite y tierra entre lo que estábamos hablando pues para un lanzador también etcétera o por ejemplo para que usar también estamos trabajando en desarrollos específicos entonces bueno es poco a poco hemos ido ampliando capacidades sobre todo en estos tres últimos años hemos evolucionado muchísimo y nos ha permitido pues acceder cada vez a proyectos más importantes y bueno también apasionantes bueno has mencionado la palabra evolución y si algo caracteriza al sector espacial español es una evolución sobre todo en los últimos años bastante potente como tú que estás metida en la industria espacial no desde hace ya bastantes años y has innovado has investigado en ello cómo consideras que es el sector espacial español bueno pues creo que el sector espacial español es potente y tiene mucha capacidad de hacer grandes cosas de esto se está viendo hay empresas muy punteras que están haciendo desarrollos que nos están posicionando en el mapa no también es cierto que llevamos unos años complicados obviamente el tema pandemia no ha beneficiado en absoluto al sector pero también está habiendo nuevos retos y todo el tema del new space que se llama estas nuevas empresas que están surgiendo bueno pues con desarrollos más ágiles más rápidos con menos inversión a priori que permiten bueno pues hacer cosas pues que se puedan lanzar en poco tiempo o que no vayan a tener esa duración de 15-20 años que se está bueno que se habitualmente se necesitaba para los grandes satélites pues está permitiendo que se hagan innovaciones innovaciones más rápidas y que y que se crezca mucho en lo que es el propio sector no nosotros antiguamente trabajamos pues para empresas como pueden ser herbas o tales la línea que ya he mencionado o gmv indra etcétera y ahora están surgiendo nuevos agentes empresas mucho más pequeñas pero que que tienen mucha capacidad y que está permitiendo innovar muy fuerte y nosotros podemos ser una de esas empresas no somos una empresa pequeña pero que somos muy ágiles que podemos innovar muy rápidamente que al final para un gigante simplemente simplemente el hecho de poner una orden de compra les puede costar semanas incluso meses a veces y nosotros en ese tiempo no es que podamos dar respuesta es que igual ya no tenemos desarrollado lo que se necesita entonces eso es agilidad está permitiendo que el sector pues yo creo que evolucione y crezca rápidamente y bueno que crees que tiene alguna carencia el sector espacial español ya sea desde la administración hasta bueno el último el último cliente bueno pues yo podría decir que cuanta más inversión se haga mejor no al final por ejemplo todos los proyectos que se hacen con la agencia espacial europea son en base a retornos o sea quiere decir que España ha puesto un dinero y esto que llega a España pues será el el equivalente a lo que España ha pagado ¿no? entonces sería importante que España pues apostará más por el sector como gobierno apostará más se está hablando mucho ahora de crear la agencia espacial española etcétera bueno creo que todos esos pasos e impulsos serían muy beneficiosos para que España se posicione aún más claramente como bueno como un país innovador que puede aportar mucho a a todo este desarrollo al final el sector aeroespacial históricamente siempre es uno de los que permite ir un paso más allá e innovar y que luego esos desarrollos que se han eh utilizado que se han ido haciendo en lo que es el sector se puedan aplicar a a otros sectores transversales o a otras eh aplicaciones entonces creo que la apuesta por el sector aeroespacial es beneficioso a 100% entonces bueno pues creo que hace falta un poquito más de de impulso bueno y para terminar quedan no sé nueve diez días para que acabe el año eh ya estamos mirando claramente a 2022 ya sea porque se acaba la pandemia porque no venga otra séptima ola y cosas así tal bueno ¿cómo esperáis que sea 2022 para para enterar? eh pues yo creo que eh lo que decía estos tres últimos años principalmente ha habido un cambio fuerte en la empresa y nos han permitido evolucionar posicionarnos de de bueno pues ahí posicionarnos eh permitir hacernos un hueco y generar nuevo contenido eh nuevos desarrollos eh pues estamos haciendo cosas de fabricación aditiva eh estamos haciendo eh bueno desarrollos novedosos en antenas eh bueno pues eh queremos que todo eso siga evolucionando y para 2022 yo creo que puede ser un año muy muy bonito para nosotros ya he comentado que tenemos ahora en marcha un nuevo proyecto eh eh enfocado al sector aeroespacial también eh nos han habilitado un proyecto arte entonces bueno tenemos eh grandes retos eh que que da salida aparte de todos los eh bueno los eh otros proyectos eh paralelos que llevamos en marcha ya no solo vinculados al sector aeroespacial sino pues a defensa o etcétera entonces 22 para nosotros eh se prevé eh eh apasionante divertido creo que vamos a a poder eh eh bueno pues dar un paso más en nuestras capacidades eh crecer y y bueno ser referente en muchas cosas que que bueno que hacen falta no eh en España y en el sector nosotros al final es cierto que estamos ubicados en España pero trabajamos internacionalmente de hecho estamos presentes con nuestros productos en más de 50 países así que que para nosotros bueno pues todo todo nuestro trabajo es internacional y y hay muchas eh posibilidades bueno pues me queda desearos toda la suerte del mundo para 2022 y bueno lo que le digo a todo el mundo seguro que volvemos a vernos y y me para que me cuentes cosas súper buenas de la empresa y que todo vaya fenomenal pues muchísimas gracias Marta por por todo eh básicamente por invitarnos y por tus buenos deseos el placer es mío siempre bueno muchísimas gracias por estar en fuera de órbita y bueno espero que todo el mundo que trabajan anteral todos los familiares se suscriban al canal por esta entrevista porque es muy muy interesante eh todos los proyectos que tenéis y lo que está por venir seguro que es increíble ya sabéis amantes del espacio que si queréis estar al tanto de la actualidad espacial os espero cada viernes en el podcast desorbitado y no olvidéis suscribiros al canal de youtube y darle a la campanita para estar al tanto de todo el contenido que iré subiendo felices fiestas y feliz 2022 un saludo amantes del espacio